Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito cómo ha sido mi experiencia después de la rinoplastia. Bueno, hoy creo que es 24 de febrero, o sea que hace justo un mes y dos semanas que me operé y aunque todavía es pronto porque el resultado final no está, pero bueno, más o menos para actualizar cómo estoy, cómo lo he pasado y un poco cómo es. Bueno, yo me operé con bastante miedo, de hecho me tenía que haber operado hace bastante, pero por miedo pues no lo he hecho porque, bueno, mi operación ha sido dos en una. Yo me tenía que quitar los cornetes porque no respiraba nada, entonces decidí que ya que me tenía que someter a una operación también me iba a operar por estética porque mi nariz no era bonita. Así que por fin decidí operarme. La verdad es que la operación ha sido lo mejor que he hecho, tenía que haberlo hecho hace mucho antes, porque al final lo retrasaba por miedo, porque además a mí me da mucho miedo el tema de las agujas, la sangre, todo lo que tiene que ver con médicos me da miedo. Y era una experiencia nueva para mí porque yo nunca me he operado de nada, nunca he estado ingresada, nunca me han puesto una vía, entonces era como el doble de miedo porque no sabía cómo iba a ser ese dolor, porque si ya lo he hecho pues bueno, ya sé más o menos algo de enfrente, pero era todo nuevo. Como he dicho, me operé el 10 de enero y la verdad es que súper bien, nada más despertarme no tuve ni un dolor, obviamente estaba medicada. Y yo tenía la opción de quedarme allí ingresada a dormir o irme a casa. Sí, todo está bien, claro. Entonces, bueno, al final de la tarde, bueno, tarde-noche vino el doctor para verme y bueno, yo decidí irme básicamente porque no quería tener la vía porque me da mucha cosa, pero la verdad es que estaba muy bien. Nada más subirme de la operación, pues no sé qué hora, me subieron a las 2 menos algo de la tarde, duró 3 horas la operación y a la hora de merendar me dijeron, yo la verdad es que súper bien, desperté ni dolores ni molestia de la anestesia, nada, yo no me enteraba, o sea, parecía que no me habían hecho nada. Subieron a la hora de merendar y me dijeron, si puedes tolerar el agua, vas a beber un poco de agua, puedes merendar. Merendé, luego cené, o sea, que súper bien y ningún tipo de dolor. Entonces, como yo decidí irme a casa, tenía que ir al día siguiente a la consulta, quitarme los tapones que te ponen de la operación, que son como unas gasas que, bueno, pues que te ocupa todo. Entonces fui, me lo quitaron, no duele nada, es un poco de acosilla porque al final es una gasa que te llega pues toda la nariz y al sacarrote de acosilla, pero no duele nada. Y me pusieron unos tapones de plástico que son los que estoy utilizando a día de hoy. Sí que es verdad que esa mañana justo antes de ir al médico me empecé a hinchar y estuve día y medio que me hinchaba, al día y medio me empecé a bajar, pero nada, o sea, sobre todo este lado se me hinchó la parte de las ojeras y el párpado y un poco, bueno, el labio y esta zona porque yo también tenía puntos que luego contaré por dentro de la boca. Y esta zona. Se me empezó a hinchar y eso ya al día y medio ya el ojo que le tenía bastante hinchado, ya prácticamente no tenía hinchado, sí que la cara hinchada pues me duró bastante tiempo, pero un poquito. No me ha salido ni un moratón, ni uno, supongo que sea, depende de la persona, de cómo sea su piel también, de todo, pero a mí no me salió nada. Hinchado, eso, pero vamos, bien. Ningún tipo de dolor, llevaba los tapones. Bueno, pues me lo tenía que quitar tres, cuatro veces al día y ponerme una crema, que es un poco para que me ponía una crema, en los tapones se me la ponía, que era como para cicatrizar o para curar un poco las heridas de dentro. Y la verdad es que súper bien, porque yo de hecho decía, no me quiero mirar, yo le decía a mi madre, me curas tú, porque yo si me veo encima los puntos y todo, nada. Pues yo me curaba, yo todo, porque es que de verdad que no tenía nada. Así que es verdad que estuve tres días o así que me caía como agüilla, que es normal. Un lado sí que tenía que me caer un poco de sangre, es normal. Y una de las cosas que pensé que más me iba a incordiar, que era el dormir, porque no puedes dormir tumbada, tienes que dormir un poco elevada. Yo dormía los primeros días sentada con almohada y la almohada está de viaje, que he dormido la verdad es que casi un mes con ella, porque no me molestaba, y he dormido súper bien. ¿Qué más? Bueno, al día siguiente eso, ni un moratón, o sea, ni un moratón, no os voy a dejar fotos por aquí, aunque sean un poco tal, pero para que veáis lo máximo que he tenido la cara. A los seis días volví y me quitaron los puntos, que eso me dolió, pero porque les tenía pegados, como la aguilla, esta que había tenido, pues se me había secado y entonces estaba pegado. Y al quitarle sí que me dolió, pero nada. Y la célula, que también pues me dolió porque estaba pegada. Y aquí es donde quiero abrir como el melón, porque yo pensé que al quitarme la célula eso iba a ser una maravilla, porque yo veo vídeos de chicas que se hacen rinoplastias y cuando se quitan las células, la nariz está finita, deshinchada, preciosa, y lo mío era un pimiento. Me miré al espejo y dije, ¿qué es esto? Y esa misma tarde se me empezó a hinchar un montón, un montón, un montón, un montón, que eso era, vamos, os voy a poner alguna foto. Entonces, claro, yo decía, madre mía, yo sé que está hinchado, pero si se me va a quedar así, porque yo cuando veo vídeos de gente que se ha operado están estupendas. Y sí que tuve momentos un poco de bajón, sobre todo a la semana y media, dos semanas de la operación, porque yo me veía al espejo y decía, madre mía, qué horror, está enorme, está muy hinchada, muy ancha, no me gustaba nada. Y yo sabía que estaba hinchado, pero no sabía hasta qué punto la nariz me iba a cambiar o se me iba a deshinchar. Yo igual se me he hecho un poco, pero se me sigue quedando así de grande. Y sí que lo pasé, hay momentos que es algo como que no se habla de esto, pero la recuperación de la rinoplastia es muy lenta, muy lenta. Eso, la nariz se te va deshinchando y yo, eso, llevo un mes y dos semanas y todavía la tengo súper bien, pero todavía la tengo hinchada. Le falta todavía, se supone que los primeros tres meses es cuando más se te deshincha, hasta los seis se te sigue deshinchando, pero los tres primeros cuando más lo notas. Yo llevo, como digo, un mes y medio y todavía me queda. Y al año se supone que es cuando ya está como tu nariz. Porque hasta el año todavía se sigue deshinchando, aunque sí que es verdad que ya hay un momento en el que ya casi no se aprecia, pero se sigue deshinchando sobre todo por dentro, entonces no se ve a simple vista, pero todavía se sigue curando. Bueno, yo a día de hoy, al mes y medio, todavía la nariz, pues no la tengo bien. O sea, yo la noto que no, yo no puedo hacer qué movimientos, según qué movimientos, porque lo noto. De hecho, he ido hace dos días al médico y los tapones que utilizo, que les utilizaba todo el día, ahora ya solo les tengo que utilizar por la noche, la tirita que tengo, que casi no sé, un mes más. Y por fin me puedo poner gafas, que era algo que sí que eso lo he pasado un poco mal. A veces porque yo utilizo gafas para estar en casa, para ver la tele, para leer, para el móvil y el no poder utilizarlas. Al principio no salía de casa, con lo cual lo que hacía era ver la televisión, estar con el móvil y al no poder ponerme las gafas. He tenido días que sí que me dolió un montón la cabeza, pero ya por fin puedo. Me las pongo con cuidado porque me da cosilla y también es normal que al ponerlas te duela el tabique un poco. Es normal, no pasa nada. Pero eso, yo por ejemplo todavía no. Ahora, esta vez que he ido, he preguntado si me podía sonar normal la nariz y me han dicho que sí, pero aún así lo hago con cuidado y no aprieto ni nada porque a mí me duele. La nariz no está bien, la sensibilidad. Al principio en la punta yo me la tocaba y no la notaba. Ahora sí, pero no está al 100% todavía, no tengo sensibilidad en alguna zona. Lo que decía antes de los puntos en la boca, yo he tenido aparte de la nariz que he tenido aquí, que me estoy poniendo rosa mosqueta todos los días y la verdad es que está súper bien, casi no se nota la cicatriz. También he tenido puntos en la boca porque yo tenía esto como muy tirante, entonces había que como cortar de aquí. Era lo que más miedo me daba porque yo decía, madre mía, para comer, los puntos, tal. No me he enterado de nada porque además están aquí arriba y yo a no ser que si subía la lengua y tocaba los puntos, es que ni me acordaba. De hecho me lo dijo el médico, me dijo, o sea, puedes comer normal, no te va a doler, nada, lo único que tienes que tener cuidado es al darte los dientes por si acaso tiras del hilo. Nada, se caen solos los puntos y de verdad que esto, o sea, no se nota nada. ¿Y qué más? Eso, nada, sobre todo si alguien que sabe operar ve esto o está en las primeras semanas, que no se preocupe porque yo de verdad que he tenido días que quería llorar porque no me gustaba nada, pero esto es muy lento, muy muy lento y poco a poco, o sea, poco a poco paciencia porque te va a quedar una nariz guay. Aparte, las rinoplastes de ahora, que son las ultrasonicas, no es como antes, que eran muchísimo más agresivas, ahora no. Entonces, cada persona es un mundo porque hay gente que tiene la cara llena de moratones, se le hincha muchísimo, otros no. También igual, otros tienen la recuperación más rápida y yo no he tenido moratones pero la tengo más lenta. Es que cada persona es un mundo y por eso no quiere decir que no esté yendo bien o no te va a quedar bien, no. Es lo que hay. Yo, por ejemplo, sobre todo por aquí a mí me tocas y yo la tengo aquí ancha, o sea, todo esto todavía me tiene que bajar y aquí me duele cuando me toco, pero es lo que hay. Me está viniendo muy bien que llevo la última semana así por las mañanas poniéndome un poco de hielo, me lo paso un poco, como así haciendo masajes y creo que me está viniendo muy bien para desinflamar. Pero eso, hasta dentro de un mes y medio así no tengo otra consulta y esto es así. Poco a poco estoy contentísima porque hace años que no respiraba como respiro ahora. Ahora respiro un montón. De hecho, hay veces que hago la prueba de que cojo aire y me hago de todo lo que cojo, cosa que ya no sabía lo que era eso. Así que, nada, que si os dais a boerar y lo estáis pensando, hacedlo tanto estéticamente como físicamente. Creo que las operaciones ahora no tienen nada que ver con lo que eran antes, que antes yo creo que la rinoplastia siempre se decía que era de las recuperaciones más dolorosas. Nada, no me he dolido, nada. Yo estaba flipando y se lo decía a mi familia y a mis amigos y me decía, pero no te doy nada, 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 nada. Sí que es verdad que cuando me operé, ya por la tarde, noche, me empecé a congestionar, que se me notaba en la voz y todo. Se supone que es lo más molesto, me lo dijo el cirujano, lo más molesto es que no vas a ir el otorrino los dos, porque a mí me han operado los dos al ser tanto de salud como estética. Me dijeron, lo peor es la congestión que vas a tener, porque no vas a respirar nada. Pero bueno, como yo estaba acostumbrada a no respirar nada, lo he llevado súper bien. Pero el que no está acostumbrado, pues el que se opere solo de física, de estéticamente, yo creo que es lo que peor me va a llevar, porque tienes que respirar por la boca, porque aquí por la nariz nada. Pero si os pasa como a mí que no respirabais, lo vais a llevar estupendamente. Y que estos no son resultados de te operen y al día o a la semana ya respiras bien. No, yo creo que he tardado unas tres semanas, cuatro, en respirar bien. Así que nada, paciencia y vais a estar encantadas, seguro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, que tengáis cualquier pregunta antes de la operación, de después, de lo que queráis, me podéis dejar un comentario y yo respondo, porque a mí me hubiera gustado tener la información que tengo ahora. Y yo he buscado vídeos en YouTube y te hablan como o te enseñan el paso a paso, pero pocos te cuentan un poco cómo ha sido la experiencia y lo que realmente es que es un proceso muy lento. Así que nada, si tenéis alguna duda, me escribís. Si os gusta darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!